Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo son los enlaces en la molécula de metano y por tanto vamos a explicar la hibridación SP3, que es la forma en la que podremos justificar los enlaces y también la geometría de muchas moléculas y en particular decíamos la del metano. Para ello empezaremos por la distribución electrónica del carbono. El carbono tiene un número atómico 6, por lo tanto cuando es neutro tiene 6 electrones que en el estado fundamental tienen esta distribución, están así colocados en los orbitales, 1S2, 2S2, 2P2. Es decir, tiene 4 electrones en la última capa, sabemos que los electrones en la última capa son los que condicionan el enlace, también se llama capa de valencia, que estarían colocados 2 en el orbital 2S y otros 2 en los orbitales 2P. Cosas que debemos saber, los enlaces según la teoría de enlace de valencia ocurren con los electrones que están desapareados. Si esta fuese la configuración electrónica del carbono, solo tendría dos electrones desapareados, es decir, electrones que estuviesen ellos solos en la caja, con lo que solo podría dar dos enlaces. Lo primero que debemos suponer es que el átomo de carbono lo que hace es promocionar uno de los electrones. Un proceso que llamamos promoción, en el que ahora ya, si escribimos solo las cajas del último nivel, nos da lugar a que uno de los electrones del nivel 2S pasa, promociona, pasa a un nivel de más energía, que es el 2P. De esta forma, el carbono ya tiene 4 electrones desapareados y puede dar 4 enlaces. Sabemos que la valencia del carbono es 4, da 4 enlaces en casi todos los compuestos. Pero, ¿qué ocurre? Si los enlaces del carbono los diese de esta forma, la geometría de los compuestos que formase sería un poco peculiar, porque sabemos que los orbitales P tienen las direcciones de los ejes de coordenadas, es decir, aquí forman ángulos de 90 grados y los orbitales P, uno estaría en esta dirección, otro en esta y otro en esta, forman 90 grados y son más largos, tienen mayor longitud, que los orbitales S que son esféricos. Si el carbono diese sus 4 enlaces de esta forma con el hidrógeno para formar el metano, tendríamos un hidrógeno aquí, otro hidrógeno aquí, otro aquí y otro hidrógeno que se enlazaría con el orbital S. Es decir, nos encontraríamos en el metano con 3 enlaces más largos a los hidrógenos y además en ángulos de 90 grados y un enlace más cortito y además situado donde X y S. La realidad actual es que la molécula de metano tiene una estructura tetraédrica. Aquí el negro sería el carbono, blancos los hidrógenos, el CH4 es totalmente simétrico, los enlaces están distribuidos hacia los vértices de un tetraedro y esto se conoce, la realidad es así. Nuestras teorías en ciencia deben servir para explicar la realidad. ¿Cómo puedo entonces explicar que el carbono de 4 enlaces y lo haga con esta geometría y no con esta otra? Porque suponemos que estos orbitales van a sufrir un proceso al que llamamos hibridación, mediante el cual los orbitales se van a mezclar y en vez de tener un orbital S y 3 orbitales P, vamos a tener 4 orbitales híbridos equivalentes en los que mezclo un orbital S y 3 orbitales P. De ahí que esta vibración se llame SP3 y cada uno de ellos tiene un electrón. ¿Cuáles son las características de estos orbitales híbridos que os aparecen aquí? Los orbitales híbridos son los 4 iguales. Son equivalentes entonces en tamaño, tienen la misma longitud, en energía, en forma y lo que es muy importante, están separados lo más posible unos de otros. Siempre que tenga orbitales híbridos se alejarán lo más posible unos de otros. Si tengo 4 cosas alrededor de una dada para alejarse lo más posible unos de otros, la geometría que adoptarán será la de un tetraedro, con ángulos de 109,5 grados. Y entonces, ¿cómo nos va a quedar la molécula de metano? Vamos a intentar dibujarla con el carbono en el centro, sus 4 orbitales híbridos y los enlaces con el hidrógeno. Tendremos el carbono rodeado de sus híbridos SP3. Si mezclo 4 orbitales, obtengo 4 orbitales, 4 híbridos SP3. Cada uno de ellos tiene un electrón. Estos son los híbridos SP3. Y en cada uno de estos híbridos se produce un solapamiento con el electrón que tiene el hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno de número atómico es 1, su distribución electrónica evidentemente es 1S1. S1 tiene un orbital S con un electrón, que da lugar a un solapamiento sigma, un enlace sigma, un enlace sencillo con el orbital híbrido. Aquí tendríamos otro hidrógeno con su electrón, cada par de electrones compartido es un enlace. Otro hidrógeno con su electrón y otro hidrógeno con su electrón. De manera que consigo 4 enlaces sigma entre cada uno de los híbridos SP3 del carbono y el orbital S del hidrógeno. Y de esta forma consigo justificar la geometría del metano con sus ángulos de 109,5 grados o la de cualquier molécula en la que el carbono dé enlaces a 4 sustancias distintas. Tendrán también hibridación SP3 Todos los compuestos orgánicos, como en este caso que tenemos el etano, cada uno de los carbonos tendrá hibridación SP3. Otras moléculas con este tipo de hibridación muy importantes serían la molécula de agua, en la que el oxígeno tiene hibridación SP3 o la molécula de amoníaco en la que es el nitrógeno quien tiene este tipo de hibridación. Y las iremos explicando en sucesivos vídeos. Eso es todo. Espero que esto te haya servido. Gracias.